Nueva cita este jueves en Alcultura será a partir de las 9 y media de la noche con la proyección de la película Historias para no contar. Una comedia española que narra situaciones en las que nos podemos reconocer y que preferiríamos no explicar e incluso olvidar. Encuentros inesperados, momentos ridículos o decisiones absurdas, cinco historias con una mirada ácida y compasiva a la incapacidad para gobernar nuestras propias emociones. Este ciclo de cine de Alcultura este verano se cerrará el próximo jueves 31 de agosto con la película El triángulo de la tristeza de Rubén Oslund.